Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Quiero explicar el motivo de los dos ondas, ¿vale? Que somos las mejores. Aparte de eso... Las mejores. Aparte de eso... ¡Mejores! ¿Qué coño? Somos las mejores. ¡Eso, Dilotata! ¡Venga, eso, reina! Eso, bueno. A ver, quiero explicar una cosa porque hay mucha gente que ha dicho no entiendo por qué os han dado un ondas detrás de otro y os voy a explicar ahora mismo el motivo. Yo no he visto ningún mensaje de esos. Yo he visto gente muy feliz. Bueno, yo sí lo he visto. Una unidad de mensajes. No, varios. Dos. Eran tres. Pero quiero decir por qué era esto. Vamos a ver. Tú si ganas en la categoría general de los ondas, en general de todos los programas y todo, ganamos a Mejor Podcast junto con las compañeras de Deforme Semanal, Luisa Calderón y Lucía Ligmaer, que les mandamos un beso. Un besito. Y enhorabuena también por haber ganado al patriarcado, que es lo que hemos hecho. Eso es. Y luego otra cosa es que luego los ondas de podcast, al haber ganado del gordo, porque el gordo es el anterior, estás también nominada y ganas ese. El de Mejor Podcast del Año. Si ganamos el onda a Mejor Podcast, pues no seremos el Mejor Podcast del Año. Bueno, efectivamente. Pues sí somos. Eso es. Sí somos. Y ahora ya se puede celebrar, ¿vale? Pero quería aclararlo porque nosotros no hemos sobornado a nadie. Ah, no, no, no. Ya te digo yo que no va a salir ni un euro de este bolsillo para nada. Yo prefiero no ganarlo. O sea, que decirte si tengo que pagar. Aparte que no dan ni un euro en los ondas, ¿eh? Eso es. Que no son los planetas. Que te cobran dinero por hacer una copia de esas. Hombre, 400 pagos. Ya te digo. Nada menos. Y todavía no la han enviado. Y bueno, gracias a Mejor Podcast, gracias a la SER y gracias a todo el mundo. Y ahora. De hecho. Nos han mandado unos regalos. Nos han mandado ya el ondas de los podcast. Muchísimas gracias. A mí me han dado un Simba porque saben que me lo quiero follar. Y a Vicky le han dado un Pumba. Porque saben que me lo quiero follar. Exactamente por el mismo motivo. Exactamente por el mismo motivo. Por el mismo motivo. Nada, muchas gracias a la gente de Rey León que sabe que, bueno, que nos gusta mucho su arte y tal. Y se agradece. Además el mío es como más humano. Sí, este es un poco más, pues eso. Bueno, Pumba. Bueno, es Pumba. O sea, no tiene más. No pasa nada. Cada una con lo suyo. Con escalificaciones y tal. De todas formas, es que Pumba es que tiene una cara que es que parece Ferreras. A mí me pone cachondísima. Porque Ferreras me pone muy cachonda. Eso lo tengo que decir. Pero cachonda como una mona. O sea, yo te respeto siendo heterosexual dentro de, bueno, es tu lección. ¿Tú has visto cuando se pone así en la mesa? Cuando se pone a estirar los brazos. Ese te paga una reventada que te deja tiritando, vamos. Ese coge a... ¿Tú crees que es empotrador? Ese coge a Ana. Por favor. Que te lo digo a Ana, que la mandamos un beso de una periodista, la mejor periodista del mundo. Hombre, cuando quieras ver. Bueno, mejor después de mí. Pero quiero decir, es verdad que, joder, que me parece que es un hombre, que la gente dice qué feo, no sé qué, que he oído a veces cosas de qué feo. Sí. A mí me parece que tiene una buena voltereta y es muy sexy. Vale. Se parece a pumba. Sí, claro. O sea, es como una defensa rarísima. Pues oye, muchas gracias. En fin, muchísimas gracias a la gente del Rey León. Nos queremos muchísimo. Y ahora, bueno, tenemos a nuestro patricionador que nos patrocina un cacho del programa. Herloop. Herloop. Las bragas menstruales, que ya os hemos hablado de ellas. Hemos hablado de ellas en nuestras redes. Realmente, o sea, yo las descubrí con ellos porque nunca las había probado. Es verdad que si te lo pones en la cabeza puedes parecer una pastorcilla. Mira, mira, oye. Oye. Soy Axel Rose. Está genial. Sí, sí. Te voy a poner para esto. Totalmente. Ahora que, bueno, para cualquier época, para carnavales, por ejemplo, te puedes poner una braga menstrual en la cabeza. Es verdad que, hombre, para ponértela en la cabeza, yo pondría antes un pañuelo. Pero bueno, o por lo menos no hagas al revés. Ponte la braga menstrual, lo que es en el Pepe. No, fuera de coña está muy bien. Es increíble. O sea, tiene como varios niveles. Hay bragas como más deportivas. Rollo tanga. Yo prefiero una braga que me abarque lo que viene siendo todo, absolutamente todo. Que me llegue hasta el cuello y que me estrué por ahí. Así que, Victoria, que lo esté viendo en vídeo, os está haciendo una demostración de todos los modelitos. Bueno, viene ahí en una caja. Y bueno, ya está. Y tenemos un código de descuento. ¿Cómo se llama? Estirando las bragas. ¿Y cuánto es? Un 20% de descuento. Pues eso, porque no son baratas, pero son buenas. Hombre, es que, ¿qué os creéis? Primero, tu Pepe se merece lo mejor. Hombre, una cosa que se deshace ahí, ¿no? Y además, conozco una chica que me escribió, porque yo las promociono mucho en Instagram, mucho más que tú, que ya lo he dicho. Porque yo, es que esas chicas me adoran a mí. Las de Lu, te lo juro. ¿Ah, sí? Poca gente me quiere, pero ellas sí. Total. Y me han dado, y es verdad que compraron muchas chicas bragas a raíz de que las promocionara, porque son muy buenas. Entonces, empezó a correrse la voz, un boca-oreja. Sí, sí. Un boca-oreja. Un boca-pepe. Un boca-pepe. Y el caso es que, me dijo una chica, yo había comprado una marca mala, de cierta tienda mal, y dijo que le habían salido hongos. Con estas no te salió. También hay que lavarse, ¿eh? O sea, quiero decir, la braga no es mágica. O sea, entráis en el link que tenemos en la descripción, usáis nuestro código de descuento, lo pesáis y luego laváis tanto la braga como vuestro coño. Eso es. Y ahora... Y con esto... Y un bizcocho. Vamos a presentar a la invitada de hoy. Bueno, yo estoy muy contenta porque es una chica increíble. Sí. Me cae fenomenal. Es divertidísima y la hemos traído porque es una persona muy viajera. Es una nómada digital que ahora hablamos de esto. Y ella es Juan Zou. ¡Qué presentación! ¡Qué presentación! Estoy encantadísima de estar aquí con retraso incluido, ¿eh? Sí. Es que hemos empezado con un poco de retraso. Sí, no se refiere a nada de... No, nos referimos a bebés que el mono no es tapabollos. Pero yo el mundo tampoco. Siempre está parabollos. Carolina lo decía por otra cosa. Siempre está parabollos. Sí, sí. Siempre está parabollos el horno. Pero bueno, quería empezar hablando porque tú eres... Vamos a presentar un poco por si no la conocen. O sea, eres ilustradora, columnista y sobre todo haces un poco lo que te sale del papo. Yo creo que sí, porque yo creo que tengo un papo muy grande donde caben muchas cosas. ¿Es el papo de Doraemon? Pues puede ser que sí. Y no solo porque yo sea asiática, porque Doraemon es japonés. O sea... Esto está ahí, Lau. Esto es importante. Entonces hago muchas cosas, pero luego me pongo a leer mi currículum, a leer mi vídeo y me parece tremendamente pretencioso. Y digo, bueno, pues soy señora que habla cosas y que a la gente, por alguna razón, que no sé por qué le interesa, ¿no? Pues puedo decirte que soy actista antirracista, puedo decirte que doy ponencias a universidades y no sé qué. Y digo, meh, qué pereza, ¿no? No, ¿tú quieres conocer a esa persona? ¿A que no? Sí, yo sí. Mira, yo una persona que se puso de nick gazpacho agridulce, yo estoy dentro. Y luego, leyendo todo lo que haces... Ay, corazón, para lo que nos estoy viendo, estoy haciendo así con el corazón. O como hacen los chinos, así. Es verdad, a mí me encanta ese, súper guay. A mí esto me encanta, súper moni. Yo esto lo hago solo para el dinero, ¿sabes? Si lo haces así es corazón, si lo haces y lo mueves mucho a los dos dedos es dinero. España-Asia, ¿sabes? Hay un nexo, dinerito-corazón. Es verdad, ¿eh? Hombre, es que va uniendo culturas, forever, ¿no? Pero queremos hablar contigo de un tema porque tú estás viviendo viajando. Es decir, tú no tienes ni siquiera ya piso aquí en Madrid y te lo estás montando por tu cuenta, viajando a todos los lugares del mundo, que es que vas, como Marco, buscando a su madre, pero tú no estás buscando nada, tú estás buscando experiencias. Es que madre mía lo escucho. Sumando sueños. Lo escucho y digo, como que asquito, ¿no? Esta persona que el típico post ese que es como clickbait de dejaron toda su vida y se fueron a buscar no sé qué, su alma, a Tailandia. Y yo de repente me encuentro, joder, qué asco que soy esa persona, ¿no? Nómada digital. Nómada digital. Oye, pero cuenta un poco, por si hay alguna oyente o algún oyente que le interese vivir viajando, ¿cómo es esto? ¿Tú cómo te planteas decir, oye, dejo todo y me voy a viajar por el mundo? Claro. Pues es que, bueno, pasó, esto me voy a poner un poquillo serio, ¿no? Pasó la pandemia, como todo el mundo sabemos, y me vi encerrada en Madrid, en una buhardilla donde no tenía luz, levantándome día a Siria también llorando, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué he hecho con mi vida? Y voy a morir aquí encerrada. O sea, ansiedad mucha. Entonces me planteé, cuando salimos, ¿no? Y empezamos a respirar, que yo ya viajaba mucho de por sí, ¿no? Porque doy charla, iba a salones de cómic, ¿no? Por toda España y también por Europa, Estados Unidos. Y antes de encerrarme había estado en Estados Unidos, había estado en China, ¿no? Y todo trabajando. Sí. ¿Qué esto quiere decir? A gastos pagados. Es que por Pekín estuve en la Feria Literal Europea y yo representaba a España, que va bien en Pekín, ¿no? Entonces era yo. Hombre. Iba yo allí. Pero a todos los europeos, Pekín es una urbe, megalópolis o como que se llame eso, de millones y millones de personas. Y aparte yo ni papa de mandarín, no sé, leer mandarín y champurreo un poco el mandarín. Entonces me pusieron aquí un asistente para que me pidiera taxis y los menús en los restaurantes. Y que si yo quería comprar algo, pues ella me acompañaba, ¿no? Era una universitaria muy maja. Y había un regustillo de, me gusta tener un asistente. Hombre, a ver, evidentemente a todo el mundo le gusta su poquito de esclavitud. Claro, y yo decía, no, vente conmigo en el taxi, venga, ven, ¿no? Somos amigas. Pero me gusta que me lleve las bolsas de la compra. Eso no tiene que ver con no saber nada de Pekín. O sea, eso ya era un poco vaga. Total, me encuentro en la pandemia, en una guardilla, sin luz, que a veces se me colaban cucarachas de estas de la calle, ¿no? Claro, estaba en la mierda y me di cuenta de que viajaba mucho y que lo disfrutaba mucho. Entonces decidí un día, estaba como diciendo, no puedo más. Tenía un trabajo con nómina porque a mí eso de la nómina y el dinero a final de mes me encanta. Sí, suele gustar. Que dije, no, esta nómina y esto no me está llenando. Me he esforzado tanto en encajar en estos moldes, de tener un piso con balcones. Porque luego me mudé a un piso con balcones en el centro de Madrid y tener una nómina estable y tal. Y me di cuenta de que no era feliz. Que esto también es, qué puto asco, ¿no? Esto es de blog, de ojo todo. Sí, es bastante capitalista el hecho que te dé asco tener un piso con balcones. O sea, justo la propia... Dos. Dos balcones. Claro, es que tú lo que eres es un poco sinvergüenza, Juan. Uno por pierna. Uno por cinco orejas. Mi gato estaba en uno y yo en el otro. O sea, tenemos muy bien repartidos los balcones. Pero decidí que no, que no era feliz, que yo me estaba llenando con cosas el vacío que sentía. Que, no sé, que quería ver mundo, quería conocer gente o lo que fuera. Que el estatismo no me iba. Entonces, vendí todo y yo cerré todo a 15 años de mi vida en 12 cajas. Está en casa de mis padres y dije, bueno, pues me voy a vivir a Italia. Estuve en un hostel, no sé cuánto, me fui a otro co-living en la Toscana. Co-living, co-living. Esto me da co-asco. Explica un poco lo que es un co-living. Porque, claro, hay como dentro de todo esto hay como muchas definiciones de cosas. Porque al final es como también depende de la franja de edad en la que vayas. Además, necesitas un sitio para vivir y otro, ¿no? O sea, no es lo mismo. Claro, claro. Yo creo que para eso los americanos sabían muy bien que hay gente que viaja sola. Entonces, hay gente que viaja sola en su gap year. Porque aquí en España, mientras queremos estudiar y decir salidas, 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 en Estados Unidos, dicen, bueno, pues me voy a tomar un gap year, que es ese año en que me toco mis genitales viajando por Europa. Un año sabático, ¿no? Algo así. Viajando por Europa. Porque ellos tienen como muy idealizada la vieja Europa. Creo que ese concepto ha evolucionado para los adultos, como yo, que viajan sola y dicen, bueno, pues me cojo una habitación. Pero tía, si no te quieres morir de las cosas sin amigos, pues te vas a un sitio donde la gente viaja sola y quiere conocerse. Y yo lo conocí, que yo en verdad seguía trabajando y no pensaba irme, ¿no? Lo conocí en Canarias, en La Palma, que estuve ahí en un par de co-living, que ahora desgraciadamente no existen, por lo del volcán, ¿no? Entonces ahí fue la experiencia. Tú estuviste viviendo con un coach, ¿no? Y esto, esto es verdad. Lo has contado tú en Vogue, creo. Lifestyle coach. Lifestyle coach. Lifestyle yoga coach creating communities ponía en su bio. Que nunca me escuche, por favor. Yo solo pido que la gente deje de hacer este tipo de terrorismo. Yo creo que la gente, de verdad, o sea, sinceramente. Pues nada, daba clases de yoga, creaba comunidades, hacía algunas rituales con menstruaciones y lunas llenas con mujeres. O sea, era una cosa como muy bien. Lo de las piedras en el coño. Yo tengo ganas de probar eso. Sí, a mí me parece una... ¿Pieres en el coño? Sí, esto se hace. Como retiros que te metes como gemas y cosas así. O sea, no gema, nuestra gema de producción. Bueno, a ver. Si te metes a gema. Es muy pequeñita, pero yo creo que no cabría. Habría que calcular las medidas. Bueno, y también se mete puños, o sea, por entrenar eso. Sí, pero bueno, sí. Bueno, es cuestión de ponerse, yo creo, ¿eh? Con todo. Mira, una vez en Tagliando me dijeron si quería ir a un ping-pong show. Ah, lo de con el coño. Sí, eso que tiras las pelotas. Que sí, que sí. Yo ahí estaba. No hay raqueta. Imagínate eso. Si tienes pene, que te estruje algo que tiene fuerza para tirar esas pelotas. Me lo imagino como la trompa de un elefante. Es tremendo, ¿eh? Eso a mí no... Madre mía. Oye, tengo una cosa que deciros. Antes de seguir hablando de Lifestyle Coach, no hemos puesto la cabecera de este programa. Es verdad, no hemos puesto la cabecera, perdón. Llevamos la mitad de programa, pero bueno, classic programa, o sea, que no pasa nada. Bueno, la mitad. Estirando el chicle con aguja de dal y tijera y la pimpa de Rivas. La pimpa de Rivas, mi madre. Y la mía, aguja de dal y tijera, una leyenda. Bueno, me quito a nuestras madres. ¿Sí? ¡Qué horror! Pero tía, ¿por qué? Vamos a ver. Vamos a ver. En Rivas... En Rivas hay de todo. ¿Qué pasó con ese chico? Arriba rabe, ¿sabes? Ese era el típico novio kinky que te lleva de rabe y era como lo más. Y yo, uuuh, ¿qué es esto? Pero tú eres un poco ravera, tenemos que decir. No, yo soy tranquila. Solo que algunos días me animo. O sea, no lo mismo. A las fiestas a Alicante. Pero no son raves. Ah, bueno. No son raves. O sea, igual Vicky sabe a lo que me refiero. En un sitio que había allí como... Sí, claro. ...descascarillado. Con un montón. Te lo han contado. Porque vamos... Yo he estado en raves... Mira, no cuento... ¿Cuántas raves en estado? He estado por lo menos en cuatro o cinco raves. Sí, ¿no? Sí. Con mi colega, el Cristian. Con mi colega, Johnny. Sí. Huevos largos. Y con mi colega, la Bane. Sí. Y bueno, y hacíamos pim-pam y todo. Sí, sí, sí. ¿Pim-pam? Pim-pam con el coño. No, es verdad que Rivas, bueno, tiene esas zonas un poquillo más, pues eso. Bueno, alguno tiene que salir mal, ¿no? De bacalaillos. Pueden ser todos increíbles. No, hombre. Yo es que suelo tener mal gusto, entonces, pues... ¿Para los chicos tienes mal gusto? Sí, tío. En este momento de tus viajes has conocido a algún chico que digas, esto es un cuadro. Yo digo, miro atrás y digo, chica, te lo podías haber ahorrado, ¿sabes? ¿Para qué le haces pasar a tu Pepe por esto? Y digo yo, ay, luego tenemos unas conversaciones y ella... O sea, mi Pepe y yo decir, ¿por qué? ¿Este a santo de qué? Luego sí, mira, los blogs en astrología dicen que tienes que dar siete vueltas para quitarte la energía de este tipo. Y tú ahí todos los días por la mañana. Bueno, otro día más. Bueno, es verdad. Pero claro, yo una cosa que tengo dudas, o sea, al viajar tanto también, el tema del amor, ¿estás cerrada el amor en ese sentido? ¿O te planteas que si conocieses a una persona, establecerte con ella? ¿O tienes que encontrar a una persona que sea también como tú? ¿Digital no moda? Digital no moda. Pues tía, son muchas preguntas. Yo creo que nunca he estado cerrada el amor. Gracias, o sea, mi madre que dé gracias de esto, de cerrada el amor. Lo que pasa es que el mercado está fatal y eso lo habrá dicho todo el mundo. Y el mercado está fatal universalmente. O sea... Que tú te has ido a otros países y esto es todo igual. Claro, que sales y te das cuenta de que no hay muchas cosas mejores que las que hay aquí. Que básicamente es lo mismo. Claro, hay gente que, claro, yo algunas veces como soy superficial me engaño. Digo, esta persona es tan guapa. Me encanta, me pone nerviosa lo guapa que es. Y luego digo, chica, ¿qué has hecho? En plan, ¿por qué has hecho esto? Espérate. O sea, y fatal. Y sabéis que los españoles y las españolas tenemos famas de guapos. ¿Ah, sí? Sí, en plan, de todos los que somos ahí mediterráminamente tiquitique, guapos y guapas. O sea, como que en Northern Europe, en la parte norte europea, nos consideran muy atractivos y muy sexys. Yo tengo que decir que también, siendo rubia de ojos azules, creo que allí nos sorprendo. Es que tú, claro, pareces de allí. Sí. Pareces autóctona. Soy como una mezcla de todos y se queda como en nada. Como una cosa desdibujada. Y dices que nuestra media de belleza es más alta. Claro, o sea, el viajar te da apreciarlo. Pero tú, por ejemplo, que tienes una familia, que esto lo has contado más de una vez, en la que el matrimonio es súper importante, en la que tus padres te han dado mucho el coñazo con este tema, que son muy tradicionales. ¿Tú cómo lo llevan tus padres? Porque, claro, dirán, esta niña es una loca del coño y basta ya. La vamos a encerrar en un convento. Esto es muy gracioso porque, claro, yo al igual que cuando empecé a hacer el cómic, no le contaba a mi madre que ella era protagonista. Obviamente esto también está silenciado y yo lo estoy contando aquí, estirando el chicle. No, pues genial. Esperando a que nunca llegue a oídos de mi madre, ¿no? Y mi familia también es súper cristiana, que yo sea como la tuya. Yo no fui a ninguna escuela cristiana, pero ¿por qué no había? Escuela cristiana china, pero iba a la escuela dominical. O sea, me ponían a la escuela dominical los domingos en la iglesia china, en la que yo no entendía ni papa, me quedaba dormida y me regañaban. O sea, era un círculo vicioso de cristianismo y chino que no entiendo. Ambas, ¿no? Y mi madre dice, vamos, dice, literalmente rezo todos los días a Jesús para que encuentres el amor, por favor, porque tienes 32 años, en el calendario lo era 34 y a partir de los 35 ya te has quedado para vestir santo, literal. No, y esto claro, te lo han recordado mucho. Claro, durante toda la vida. En plan, rollo mujer sola incompleta. Esto es una cosa de... Puede ser, lo último que me dijo es, puede ser successful, bueno, exitosa. Perdona, es que encima les pangris, es que doy asco. Ya, esto yo creo que de verdad te vamos a denunciar, ¿eh? Ay, acabo de venir a Estados Unidos, perdonadme. A mí me pasa igual. Es que no sabes ni decir... Igual. Es que, mira. No sé ni decir ni así. Tú no puedes decir eso. The same, same. Shame shit. De verdad, si no sabéis inglés, no sabéis... No puedo juntar con vosotras, de verdad. A ver. Que tu madre te decía... Que mi madre dice que le reza todos los días a Dios porque, aunque tenga éxito, nunca estaré completa sin un hombre. Ya, bueno, eso lo piensan... O sea, en muchas familias lo piensan. Yo, como vengo de padres separados, yo, para seguir la tradición familiar, tengo que divorciarme. Entonces, bueno, de momento... Tú puedes, claro. Mis padres, por ejemplo, yo creo que no son tan estrictos como los tuyos. O sea, quiero decir, a mí me han dejado más hacer un poco lo que me diera la gana. Era más el colegio, realmente, porque yo nunca he tenido como en mi casa esto de tienes que casarte, sino como ser independiente y todas estas cosas. Pero es verdad que... Bueno, pero te ibas a casar. O sea, que también estaban contentos. Quiero decir, o sea, la que quería ser tradicional era más yo. O sea, mis padres... Mis padres son prácticamente nudistas. Unos cachondos. Mis padres son de, vamos, de follete de los niños. Gloria, mi madre también. Pero por revelarte a tus padres, ¿querías ser tradicional? No, o sea, quiero decir, a mí me gusta mucho... Siempre me ha gustado ser una mujer casada, tal, pero... Pero que luego me di cuenta de que evidentemente no, porque tú lo que quieres... O sea, quiero decir, al final, si te metes en el colegio todo el rato, es que tienes que estar completa con un señor. Al final lo tradicional es casarte y formar una familia, establecerte en una casa con jardín a las afueras de Madrid. Tengo varias cosas ya iguales, pero que estoy cumpliendo sueños. Pero claro, que al final, o sea, yo no me sentía identificada con eso. Pero bueno, que es verdad que en el colegio sí que era una cosa como que te decían eso. O ya ser del Opus y meterte en una comunidad donde viven las del Opus, que viven en clubes. Dios, no sé si lo he contado. ¿En clubes? Las del Opus Day. Hay dos tipos de personas del Opus Day. Las numerarias y las supernumerarias. Las numerarias... Me ha hecho gracia que el super sea como otra categoría. El super Opus. El super Opus. Pero no, porque las realmente Opus, Opus 100% que se han pasado todas las pantallas son las numerarias. Las numerarias... ¿Y las super es menos? Las super es las que pueden casarse. Es decir, no tienen el voto de castidad. O sea, pueden practicar el follicio sin preservativo. Por eso tienen tantos hijos. Y ETS, supongo, claro. Y bueno, ETS es como Pokémon, hazte con todas. Tienen todas. Pero el caso es que las numerarias no se pueden casar y viven en clubes todas juntas. Es un co-living religioso. Y entonces todas las profesoras que yo tenía, la mayoría que eran numerarias... Eran compañeras de piso. Eran compañeras de piso. Entonces vivían todas juntas y ahí en esos clubes se hacían estudio, se hacían actividades... Algún submarino. Algún submarino se hacía. Entonces ahí es donde vivían ellas. Ah, vale. Madre mía, yo aquí voy a añadir, no sé si sabéis lo de los mormones. Porque como yo ahora estoy viciada al TikTok porque quiero ser joven, pues hay una cosa que se llama shocking que es remojarla, ¿no? Como están muy reprimidos sexualmente, cuando no pueden más, pues si tú la metes y no la mueves no es sexo, entonces no es pecado. ¿Qué? O sea, como simplemente mojar la salchita. Mojar el churro, literal. La mueves, o sea, la metes, la dejas ahí y el shocking. Y yo diciendo... La dejas ahí como si fuera el perrito de una feria. O sea, lo que se inventa la gente para... Quiero decir, para buscar un escape a una cosa absurda. Quiero decir, es que es todo tremendo. Pero es que hay que si tienes un amigo, un amigo o una amiga que quiera apoyarte en eso, pues estás tú con eso remojado y el amigo pues te mueve. Y como tú no te mueves, pues no es pecado. No puedes. ¡Lo juro! ¡Esto es tremendo! ¡Por favor! Luego pasó el link, pero yo diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy en ese TikTok? Y claro, esas cosas como me fascinan. Fascina, antes de irme aquí me fui a un pueblo Amis a verles. A verles moviéndose entre ellos, así como el torito de acilón de la feria. Esto no es en plan de remojarlo, sino por verlos. Esta cosa me parece como fascinante del ser humano, ¿no? Yo estuve en uno. ¿Y dónde estuviste? ¿En Illinois? No, estuve en uno de Florida. Porque ya que me voy, me voy. Bueno, también me planté... ¿Habéis visto Tiger King? Sí, claro. Pues me planté en Big Car Rescue, que es donde está lo de la Carol Baskin, que ponían otro spacing, no puedes pasar, lo han cerrado por el tema de Tiger King. Y yo, mierda, quería ver esto. Y luego me fui a ver al pueblo Amis, el resor de vacaciones. Y entonces están ahí con sus móviles y todo. Y yo, qué fuerte que aquí venís. Vaya falsos. Sí, venís aquí con la cofia, pero estáis aquí con el móvil y zapatillas adidas capitalistas. Pero sí, claro. También es verdad que si ya son como una atracción, entre comillas, o sea, si viene Peña a mirarles, ¿no? O sea, es como raro. Hombre, es un poco atracción y luego, sobre todo, yo no sé, o sea, supongo que es su cultura, pero tienen cosas un poco heavy, a las niñas les sacan todos los dientes. ¿Qué? ¿Qué? Esto es en serio. ¿Por qué? En los poblados en mis más extremos se saca toda la dentadura por completo. Madre mía. ¿Pero de leche o no de leche? Creo que te dejan sin dientes para toda la vida, te dejan un poco... ¡Ay, no! Claro, entonces llevan como unas dentaduras. No te puedes cortar el pelo, nunca, jamás. Lo tienen que llevar recogido, bueno, tienen como sus cosas, pero bueno, fuera de esto. Sí. Entonces, te iba a preguntar, tú con tu familia, entonces, ¿cómo lo has llevado todo esto? O sea, quiero decir, al final, ¿cómo ha salido la cosa? Pues al final, con el tema de la vida amorosa, creo que mi familia en general, ya no son mi madre, están como ya muy abiertos a todo. Pero, porque según yo cumplo años, ellos bajan expectativas. Es como... Esto literalmente lo cuento siempre. O sea, lo cuento siempre. Primero era un chino rico, con pisos loca, el restaurante, luego solo chino, y luego ya cualquier cosa, hija, ya estás vieja, va a ser muy difícil. Antes que sola, cualquier cosa. O sea, están así... Pero tus padres querían que te casaras con un chino. Sí, 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 sí. O sea, era una cosa de la cultura férrea, ¿no? De, hemos venido a este país, pero no queremos perder las raíces. Entonces, lo que yo conozco es otras personas chinas, de nuestro grupo, barrio. Te voy a presentar a este, bueno, nos mandaba fotos, el WeChat, porque los chinos no utilizan WhatsApp, utilizan WeChat, y a ver si te gusta este, este o el otro. Pero incluso estando aquí, utilizan otra aplicación. Sí, sí, porque están muy conectados con China. Claro, solo entre... Vale, vale, claro. Y luego, claro, en el WeChat, pues mira, te voy a pasar el WeChat de este chico para que hables. Yo siempre he sido para la perdida, entonces mi madre ya, nada, a mí no me ha pasado nadie, pero a mi hermana me dice, tía, otro más, que hable con él y tal. Y mi madre está desquiciada porque nadie está casado. Claro. Y dice, y todos los días reza, la pobre sufre un montón. Pobrecilla. Yo mi abuela siempre me decía, o sea, que quería que estuviese con un gallego, siempre me lo decía. Yo estuve con un gallego. Bueno, es que tú te has recorrido la península ibérica. Es que tú con quién no has estado, vamos a tachar países. Uno de Rivas, uno de Galicia, o sea, el arca de Noé, uno de cada. Yo es que soy mujer curiosa. Ah, no, no, muy bien. Mujer curiosa y abierta, que debería de ser cerrada, pero... No, no, como debería de ser, vamos, tú haz lo que quieras, claro que sí. Muy bien me parece. Oye, y en cuanto a tu crecimiento aquí, ¿quiénes han sido tus referentes? Desde que, pues cuando eras pequeña, ¿a quién admirabas? Bueno, es que esto es un melón. O sea, porque la gente racializada, voy a hacer una definición porque ayer encima tuve leña en Instagram. Son personas que por su fenotipo reciben violencia o opresión, ¿no? Entonces, si tú aquí no eres racializada porque eres española, española, digamos García y esas cosas normales de España, no vas a recibir opresión y racismo. Pero aunque yo nazca aquí, por mi fenotipo, sufro racismo. Pero tú, por ejemplo, si te vas a Estados Unidos, seguramente sean racistas contigo, ¿no? La racialización como el privilegio no es estático. Vale. Entonces, lo que decimos la población racializada es que crecemos sin referentes. Porque no hay nadie, literalmente. No, no, es que no hay. Yo creciendo no he visto a nadie con quien yo me sienta identificado o pueda compartir un camino y decir, hostia, quiero hacer algo fuera del restaurante chino. Es que mis padres tampoco veían que fuera posible. Y ellos decían, vas a estudiar una carrera para que los españoles no te contraten y estés en una tienda o en una alimentación. Qué fuerte. Eso no ha pasado, gracias a Dios, ¿no? Porque al final los estereotipos y los prejuicios con la comunidad china y al trabajo no pasan. Entonces, tú estás más abierto a contratar a alguien, si es chino o china, a que si es magrebí. Y eso es así. No, no, esto es así. Tienes toda la puta razón. Porque hablé también con una abogada del Constitucional, ella es de origen marroquí, y dijo, tengo tres chicas con velo que no la han querido contratar para hacer las prácticas por el velo. Y yo, ¿cómo les voy a negar a estas chicas graduarse? Entonces, es una cosa que pasa. Y entonces, con el tema de los referentes, por la situación de España, que venimos como, tía, empolla un montón, ¿eh? Para poder contar esto con rigor. No, no, es que además, tú lo cuentas genial, porque para que la gente se entere, porque para la gente que no te conozca, tú eres española, tú eres nacida, tú has nacido en... En Algeciras, en un taxi. En Algeciras. Orgullosa. En un taxi, que tampoco hace falta, no te da más. En un taxi es más española, aunque bueno, en la Renfe, ojo, ¿eh? En el taxi de Paco, yo la conocí en un taxi, tú naciste en un taxi. Pero claro, como fenotípicamente, tú eres racializada, tú has sufrido un montón de movidas. Yo, bueno, prácticamente soy privilegiada en el sentido que tengo nacionalidad española. Y aquí os dejo otra cosa, estirando el chicle de activismos hoy, en que en España existe la ley de sangre sobre suelo. En latino, latín, no latino, perdón, y usanguini, que es que si España no tiene un tratado con el país receptor, tú, aunque nazcas en España, no eres española. Entonces, por ejemplo, si ninguno de tus dos padres, imaginemos Venezuela, son los dos burocráticamente venezolanos, aunque tengan aquí permiso de residencia, tienen un niño aquí y ese niño no es español. Pese a que estudie aquí, tribute aquí o lo que sea, no lo eres y tienes que tramitar el cambio de nacionalidad. Es muy fuerte, ¿eh? Sí, que es fuerte. Es muy fuerte. Entonces, pues bueno, venimos de una dictadura, dictadura, en España venía de ser agraria, esto hablamos aquí de 50 años, y luego hubo un boom económico, pertenecimos a la Unión Europea y se abrieron las fronteras. Entonces empezaron a venir migrantes. No estaba la sociedad preparada, no estaban las aulas ni las escuelas preparadas para eso, para gestionar lo que es la diversidad, ni mucho menos los medios de comunicación. Entonces los referentes que tenemos son con muchos prejuicios, muy estereotípicos, a mí siempre me dicen Lau Sun Jung, que no sé cuánto, y yo, yo nació aquí. Pero aparte de eso, por ejemplo, el papel de Lau Sun Jung era estereotípico total, y hablo en español y de todo, ¿sabes? Totalmente, bueno, esto es tremendo, ¿eh? Esto se habla poco y aparte, lo hablábamos que hoy en día yo de los personajes asiáticos. Claro, yo estuve buscando como personajes asiáticos que había visto en series y encontraba Jan de física o química, sus padres tenían un bazar de alimentación, era como de no van a tener un supermercado o una papelería, un sitio de alimentación. Ese personaje que, bueno, se casaba con su prima, luego se tenía que volver a... o sea, era como un tipo muy claro, ¿vale? Luego encontré a Alberto Yoli, que este, como que trabaja algo más, porque hacía de chino, catalán, porque eso es una... En una serie de cruceros, ¿no? Sí, exacto, en Anclados, que era una serie de Telecinco, y era chino, pero catalán, que el actor es, creo que tiene, no sé si tiene doble nacionalidad exactamente como es, pero él es catalán y habla catalán. Pero él es coreano, además. Exacto, pero bueno... Lo que pasa es que aquí hay un melón, todo lo que tenga ojos rasgados en España, es chino, aunque sea de Perú. Eso es. Da igual. Bueno, Oscar Reyes, que hacía de... no sé ni su nombre, le llamaban a Machu Picchu en Aida. Bueno, es tremendo. Claro, claro. Y él es japonés, bueno... Medio, medio. Medio, medio japonés. Sí, es que estuve con él en un panel, bueno, en una charla, claro, y él hablaba también de estos temas, ¿no? De que tenías que dar gracias si no te dan un papel estereotipado. Total. O sea, porque él tenía que... contó una anécdota de un director que dijo, no, no pongas acento, yo creo que es suficiente con tu cara para demostrar la diversidad y no tener que hablar con un acento random, aunque ahora no me acuerdo qué era, sí, colombiano o lo que fuera, ¿no? Pero tienes que dar gracia. Es muy heavy. Es fuerte. Y sobre todo, los papeles que... investigando esto, los papeles que hay de personas asiáticas en la televisión y en el cine en España son o estúpidos, o ratas, o usureros, o supergregarios, es decir, que no se relacionan con absolutamente nadie más que... o sea, mafiosos también. Sí, y luego eso, que no hablan bien el idioma y no se enteran de las cosas. Sí, 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 sí. O que tienen el rasgo... A los que tú estimar. Sí, 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 sí. Exacto, hombre, total. Porque el estereotipo es que los chinos son listos, pero... son inteligentes, pero no los listos. Entonces, te pueden hacer todo, pero de listillos, sí. Y eso viene de Estados Unidos. Es que encima es muy fuerte porque el tema de la sinofobia me hierve la sangre, ¿no? Yo tengo que legitimar que en España existe sinofobia. Y la gente ni siquiera sabe lo que es la sinofobia, que es fobia a lo de origen chino. O sea, todo el tema de la cultura. Y aquí existe de una manera, o sea, y toda la narrativa que hay, la falta de referentes, o sea, impacta... Hice una encuesta sobre bazares que habían sufrido violencia. Casi todo, desde cuchillo a navajazo, de que si te pillan incluso robando allí, los chavales se encaran en plan, no me toques, que no sé cuánto. Muy heavy. O sea, es una violencia verbal y física. Porque se ha representado además como personas débiles. Débiles. Sí, total. Y la percepción... Es tremendo. Esto es un estudio que ganó el premio Princesa de Asturias de Alejandro Porte. O sea, que me he metido eso en la frente. La población, la minoría que percibe más racimos es la Filipina y la China. ¿Y esto por qué es? Y me dijo una amiga andaluza, que estamos hablando en el pueblo, dijo, normal, porque tú eliges al rival más débil. Claro. Tú no te vas a meter con alguien que mide tres metros y que la percepción y el prejuicio que hay de él es que te va a dar pal pelo. O sea, tú te metes con el rival más débil. Y claro, creemos que los prejuicios y los estereotipos son inofensivos, pero no lo son. No, claro que no lo son. O sea, con el artículo de la sinofobia flipaba. Llegan hasta asesinatos. Porque los delincuentes perciben que va a haber impunidad, que los chinos tienen un mogollón de dinero que no van a denunciar y entonces van a ir a atracarles. Pero desde los chinos a los chavales de instituto que dicen que es guay ir a robar, es guay ir a robar a un bazar de un inmigrante. Bueno, migrante que... Chicos, si tienes un bazar no es porque estés podrido de dinero, ¿sabes? O si tienes una alimentación, que es donde van a robar más las alimentaciones o los sitios de chuches. O sea, ¿no es lo mismo robar al corte inglés? A ver, y no estoy fomentando yo aquí el delito. No vayáis a robar al corte inglés tampoco. Pero bueno, que si estáis dudando... Entre uno u otro. Sí, sí. Es que esto que cuentas es que es tan interesante. Es que es muy jodido porque está tan soterrado. Porque si tú preguntas a alguien, dice yo no tengo nada en contra de los chinos porque vienen a trabajar. Pero claro. Esa frase ya es como, en plan, horrible. He escuchado mil veces. Ah, que sí. Miles de veces. ¿Enribas? O por supuesto... De amigos, de mi propia familia. Mira, yo tengo una amiga, no voy a decir el nombre. Es un poco... Bueno, es buena persona, pero evidentemente todos somos racistas. Bueno, es que todos somos racistas. Yo la primera. Y he hecho comentarios racistas. Y lo he hecho... Y he hecho comentarios racistas en mi círculo de amistades. Y todos lo hemos hecho. Hombre, es que yo me he quitado el llamar bazar... O sea, al chino, que le llamaba a todo el mundo el chino. Y hay muchísima gente que le sigue llamando el chino. He empezado a dejar de decir eso y empezar a decir de bazar, a lo mejor el año pasado. Yo igual. Y no te crees racista y lo eres. Pero evidentemente. O sea, pero que eso es una cosa del lenguaje mínima. Pero luego hay muchísimas más. Como llamar a las bragas que son, como veis, color carne. Las cosas de mala calidad son cosas de chinos. O sea, cosas de... Esto es de chino, esto es malo. Esto es de mala calidad. Esto es una bazar. Hay muchas cosas en el lenguaje. Pero esta amiga mía, que bueno, que no pasa nada por contar esto, pero estábamos hablando del tema del juego del calamar. Y esto me acuerdo que estaba Nacho delante. ¿Te acuerdas de esto? Y hablando de este tema, coge y dice... Bueno, es que yo no puedo ver esa serie. Porque a mí las series de chinos es que no conecto. Yo con sus caras no conecto. Y entonces, claro... Se hizo un silencio. Porque por lo menos ya se hace silencio. ¿Sabes? Ya la gente no intenta tal. Sino como que el resto de personas identificaron que ese comentario era heavy. Yo no conecto con las series de chinos. Aparte, que el juego del calamar es una serie coreana. Que es de un país diferente a China. Vamos a dejar de llamar a todos los asiáticos chinos. Claro, tío. Porque no es exactamente... O sea, me refiero a que son países distintos. Sí. Pero aún así... Oh, esto que también lo hablamos. Es que, joder, visto el coreano este... No, el chino del juego del calamar está bueno. En TikTok se hizo como un tren. Que decía... No hay... Bueno, no sé si era chinos o coreanos. Pero como de... No hay coreanos guapos. Y de repente salía la foto de este chico del juego del calamar, que es guapísimo. Y decía... Espectacular. Ahora sí. Es como de... ¿Cuántos coreanos habías visto en tu vida? Dos. Dos. O sea, tampoco... Pero si no has salido de tu pueblo. O sea... Si no has salido de Tomelloso en tu puta vida, Antonio. ¿Qué cojones me estás contando? Vale, ya no. Es que es verdad. Buah, es que es terrible. Y encima el tema de... Es que eso, ese estereotipo también viene de Estados Unidos. Es de la ocupación japonesa. Es la deshumanización del hombre asiático, general chino-japonés, para quedarme con sus mujeres. Entonces, claro, el que yo tenga estas mujeres, las esclavice y sea un juguete sexual, es porque tú te lo mereces porque eres el peligro amarillo. Soy sospechoso. O sea, viene de lejos. Y nos comportamos aquí con estereotipos que hemos importado racistas y no nos damos cuenta. Es que es muy, muy heavy. Es que los personajes de ficción, que la cualidad sea ser chino, y con eso tira. Bueno, es que a mí me han ofrecido, vamos, así, no me veis, ¿no? Pero así estoy haciendo de papeles y cosas de estas cosas. ¿Te ha pasado esto de que se ofrezcan papeles? Claro, y cuando me entrevistan y me ponen música de chino, o sea, eso me pone que... O sea, digo... O sea, en plan como... Sí, 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 horroroso. Pero es que luego la gente no lo ve. Y letras como las típicas, ¿no? Como de... Sí, total, total. Sí, sí, madre mía. Entonces, mira, a mi amigo Chenta, Chay, le ofrecieron ahí un programa en el que el sketch era ir atrás en el tiempo y él era el chino que se estaba comiendo el murciélago de Wuhan. Y entonces, dijo él, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿no se estáis dando cuenta de que esto es racista? Y él y yo le hemos estado hablando un montón, ¿no? De estas cosas, ¿no? Porque como somos caras conocidas del movimiento asiático descendiente, nos caen mucho de estas cosas que son racistas y la gente que lo propone no se da cuenta. Y que son regalos envenenados a veces. Porque es como que tienes que estar tan alerta de que a lo mejor de repente lo veas así y digas, ah, bueno, está bien. Y luego digas, no, no, no. O sea, que tienes como mucha responsabilidad al final. Y es muy cansado. En tanto en los círculos privados como en los públicos. En los privados dices, jope, ¿ahora salto o no salto? Porque tengo yo que educarte o tengo que callarme. Porque yo quiero ser persona. Porque yo me quiero estar poniendo ciega y no hablándote a ti de racismo. Porque si no es que soy yo la policía del racismo. Joder, es muy chungo. Policía del racismo, levanta las manos. Muy mal. Multa. O en el tema en lo público. El otro día también me llevo una propuesta de una mesa para el Día de la Mujer en el que la propuesta de valores va a haber una gorda, una discapacitada, alguien del LGTBI y tú. Y yo diciendo, ¿esto qué es? A ver, entenderme el chiste. El circo de los horrores. O sea, para mí no hay espacio en una mesa en la que se hable de feminismo. No, tenéis que hacer una mesa donde gente diversa. Y si fuera de lo diverso, no soy yo parte de esta sociedad española. ¿Qué razón tienes, de verdad? Y luego la gente es que no ve esa mala intención. Dicen, no, es que yo tenía mala intención. Porque es todo marketing. Y el 8M, yo no trabajo. Yo el 8M no trabajo. No trabajo. Me llegó de un alcohol una cosa que decía que iban a sacar de un alcohol, no voy a decir el nombre de la marca, pero bueno, es deleznable. Como que iban a sacar un alcohol de mora, de color morado. Morado de las mujeres. Porque con motivo del 8M, porque las mujeres, claro, a las mujeres nos gusta el sabor a mora y nos gusta lo dulcecito y cositas así. Dame un whisky. ¡Yo quiero un carajillo! ¡Whisky total! ¡Whisky total! ¡Dilo! ¡Hombre! ¡Qué horror! Es tremendo. Pero claro que esto es marketing, tía. Si es que esto es puto marketing. Esto es marketing total. Y lavados de cara de empresas. Total, total. El feminine or diverse washing, como lo llaman por ahí en UU. El otro día hablando con mi productor, dijo algo muy interesante. Dijo, me vuela la cabeza esto que la bandera LGTBIQ+, que la gente lleva, lo está haciendo un niño explotado en China. Exacto. Y es como muy jodido y muy complicado. Entonces hay gente que dice, entonces, ¿qué pasa? ¿No vamos a poder llevar nada o decir nada? Y yo digo, joder, pues podemos reflexionar, ¿no? Porque a mí me empieza a causar, o sea, me vuela la cabeza el pensar en estas cosas. Igual ahora ya empiezo a no comprar estas cosas o consumir de otra forma, ¿no? No sé. Son muchas cosas que creo que... Te puedes replantear cómo haces las cosas. O sea, quiero decir, se puede dar un paso. Evidentemente perfectos no somos. Pero es que el mundo tampoco nos ha enseñado a serlo. O sea, encuentras informaciones y en base a eso es como creces tú misma también. O sea, nunca nos han explicado absolutamente nada de esto. O sea, el tema de la moda, que ya te dije el libro este que se llama La Moda Justa de Marta de Riezu, que es buenísimo, leedlo. Y está muy guay porque también te habla de eso, de cómo consumimos, de intentar por lo menos consumir mejor, comprar cosas que a lo mejor te vayan a durar más tiempo. Yo no compro ropa, tú lo sabes. O sea, no compro ropa nunca. Yo tengo un abrigo, una zapatilla, no me da la gana. No piso más nada. No me da la gana. Moda justa, lávate el sobaco. Que no... Yo voy limpia, llena de pelotillas, sí, pero limpia. Y te puedo asegurar que no pienso comprar ni una puta ropa más en todo el año. Y lo he dicho y no lo voy a hacerlo. Porque no me interesa. Y si me la quieres regalar... El peor discurso activista que he escuchado en mi vida entera acaba de ocurrir. Bueno, yo es que voy a decir que soy muy de Victoria, por eso le digo que soy activista de salón, o como dicen las inglesas, champagne feminist. Y eso se hace... ¡Eso somos! ¡Eso somos! ¡Quien hace contradicciones! ¿Dónde está mi aguafillí? Es jodido pensar en ti en términos como de racista o capitalista o opresor. ¿No? Porque es muy duro admitirlo. Entonces yo me encuentro gente... A mí me costó admitirlo en mí misma. ¿Tú también, Juan? Porque la gente piensa como... Eres racializada y ya no puedes ser racista. Porque hay gente que cuando salen estas cosas a la palestra sale muy a defensiva. A mí me dijo una señora un día es que los más racistas son mis sobrinos adoptados chinos. Y yo pensando... O sea, ¿yo qué quieras que te diga? Es que soy la portavoz de todos. Claro, yo soy la portavoz, ¿no? Y aparte, nadie se salva de vivir en un mundo enocentrista y racista. Yo, incluida, soy racista. No porque vea nada mejor que nadie, sino porque reconozco que tengo esos sejos y los quiero deconstruir. Pero para la gente eso, que es muy difícil aceptar que tiene eso, pues ya negan la deconstrucción. Entonces es muy difícil tú ponerte a pensar y en, por ejemplo, Carolina, lo que me has dicho tú, no quiero decir chino, quiero decir bazar, pero partes de una voluntad de querer deconstruirte, ¿no? Pero porque te has dado cuenta de que estás haciendo algo mal. O sea, lo que pasa es que no puedes tomarte como un ataque descubrir que estás haciendo algo mal. Claro. O sea, yo evidentemente, si de repente me viniese alguien con un cuchillo a decirme no se dice así, lo estás haciendo fatal, es como de, bueno, no es mi intención, o sea, pero realmente es como de mi intención es hacerlo bien, que no lo hago bien, desde luego. Y se me escapan miles de cosas. A mí también. Porque es que en los medios de comunicación y en todas partes no hay esta diversidad que estamos persiguiendo. Claro. La gente que yo siento que está en Internet y que creo que en Internet mucha gente, o sea, la veo más evolucionada de lo que veo en el resto de medios de comunicación. Total, total. Y no soy ni el ejemplo para nada, de nada en absoluto. Pero sí que noto que en Internet me encuentro información sobre esto. Sí, 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 sí. Pero tienes que ir a buscarla. Tienes que buscarla. Y no es fácil, o sea, la gente pues muchas veces, pues no, pues ya bastante mierda tiene encima, muchas veces que no tienen ni tiempo de ponerse a buscar, no te lo ponen fácil los medios, bueno. Pero sobre todo no hay que sentirse atacado, porque no es ningún tipo de ataque. A mí lo que me interesa mucho de lo que hablas, que eso me mola un montón, cuando lo tratas, que es el tema de los fetichismos, fetichismos que contigo... Buah, tía, es que hay gente que se piensa que ligar guapas, las asiáticas me parecen un guapa desde siempre, digo, ¿tú crees que el peseo para mí es un halago? O sea, te valgo yo y te vale 20 asiáticas, ¿sabes? Y se acercan en plan de jeje, o sea, como el culmen del ligoteo. Es que el etericismo, tío, es terrible. Es muy heavy. O sea, solo por ser asiática ya es como de mi tipo, que me parece como... Me ponen las asiáticas. Me ponen las chinas. Yo esto lo he escuchado. Es que dicen, me ponen las chinas, y en el porno busco chinas. Y tú, ¡ay, qué bien! Y no sé cuánto. Bueno, bueno, hay unas leyes urbanas que en plan que el chichi en vez de así en vertical estaba en horizontal y me lo preguntó un tío y yo... Madre mía, como un bufón. ¿Por qué me estoy liando con él? O sea, yo, ¿qué es esto? O sea, sí, sí, sí. El tío pensaba que teníais el chichi a la vez. Como una boca. Sí. O sea, en vez... Claro. Hay gente que está en el mundo porque tiene que haber de todo. Sí, 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 sí. Entonces es como... Pero sin querer lo hacemos todos, porque la sexualización, ¿no? Lo que decía yo, ¿no? Quitamos la masculinidad y encima deshumanizamos a los hombres chinos para quedarnos con las mujeres, ¿no? El tema de cómo se ha construido esa imagen. La mujer sumisa, la mujer que te va a calentar la cama y hacer la comida, ¿no? Y la verdad que China sumisa yo he conocido más bien menos nada. O sea, tenemos todas un carácter y yo no sé si habrá sido... Porque mi madre me habla de allí, de cómo es la vida en un sitio comunista donde mujer que se queda en casa sin traer pan, bueno, arroz... Está mal visto. Es como, claro, yo no me puedo quedar sin hacer nada. Está muy, muy mal visto. Entonces el que yo no trabaje o el que la mujer no trabaja en China estaba reservado para mujeres de alta alcurnia. El resto al campo a sudar y a sangrar igual que un hombre. Entonces, claro, que todo esto de nuevos estereotipos y el tema de la fetichización aquí... Hostia, tú no sabes. A mí y a mis amigas, pobrecita las heteros, tío. No sé, a algunos señoros... Os mando un abrazo muy fuerte a todos. Qué madre mía. Ojalá os contagie algo. Antonio con el palillo... ¡Chivita! Y en plan de, pues tienes cuerpo de española, tienes tetas. Y yo, pues sí, o sea... Cuerpo de española. O sea, cuerpo de española... Y te va a dar un tetazo así, ¡pim! Pues sí, habla de... ¡Zas! Pero es que, como con el tema de la fetichización, creen que te están poniendo por encima o que te están alabando, no ven el tema del racismo ahí. Es que es muy chungo, es muy chungo. Qué fuerte. O hacerte sentir como que eres de fuera y rollo... Bueno, esto de mientras creces y esa edad tan turbia de la adolescencia, ¿no? Como que fuera de la gente que le ponen las asiáticas, tú no tienes nicho porque no eres normal. Eso también así. O sea, juega mucho el tema de la autoestima, la racilitud y el fetiche. Además, que normalmente los fetiches son consensuados. Si tú quieres jugar a médicos y enfermeras y que te metan un dedillo por el culo, ¡lo consensúas! Pero yo no he consensuado ser tu viaje a China. Te compras un puto billete y vaso. Pues eso es. Hombre, de verdad. Y con esta reflexión es el momento de presentar a una colaboradora increíble, la persona que trae las cosas más sucias siempre a este estudio. Maravilloso, maravilloso. La pequeña fallera, ¡Patricia Espejo! ¡La tía más guarra! ¡La zorrita más sexy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A mí me gustan las valencianas. Bueno, yo soy la estrella de este programa. ¿Qué tal? Lo que pasa es que salgo la última, pero bueno, no sé por qué, la verdad. A mí me pasa lo mismo de lo que estabais contando de fetiche con MILF. Te lo juro, pero digo, pero si no tengo hijos. ¿Qué MILF? Tía, ¿a partir de qué edad se es MILF? ¿Yo soy MILF ya? No. Pero no tienes que tener Te faltan tres meses. ¡Mierda! Bueno, a ver, que tengo muchas cosas que contar y no tengo tiempo. Yo creía que esto iba de viajes, pero bueno, yo tengo una sección que tengo que hacer, me da igual de lo que ayer se está hablando ahora mismo. A ver, al principio se ha habido viajes. Habló de viajes, bueno, pues ahí. Tengo un trauma que es que cuando yo voy de viaje me quiero volver enseguida a mi casa. De verdad, un trauma porque de pequeña en mi primera salida de mi casa que me fui de campamento con los juniors como grupo de iglesia. No los que le ponen las MILF. No lo sé. Bueno, la primera salida nada más llegar al campamento me bajó la regla. ¡Ostras! ¿Por primera vez? Por primera vez y lo pasé súper mal. ¿Y qué hiciste? Pues llamaron a mis padres y mis padres tardaron días en venir. Y lo pasé fatal. ¿Lo fueron dejando? No, era como que el día de padres estaba cerca y yo creo que pensaron, bueno, a ver si se acostumbra a estar ahí con la regla. Y tú dejando un reguero de sangre y todos los animales detrás del monte. Y entonces me pasa que cada vez que voy a un sitio me quiero ir enseguida. Porque yo soy nómada pero como más del territorio español. O sea, como que me muevo mucho pero nómada pero a dormir a casa. ¿Tú quieres saber dónde vas a poner el siguiente pijón? Eres el paseíto, ¿no? Sí, el paseíto. La verdad es que por trabajo viajo mucho y donde cuando me puse a hacer esta sección donde sí que me he dado cuenta que soy muy nómada es en el mundo laboral. Tú has contado que no te sentías bien con una nómina, ¿no? Bueno, y a mí me gusta el dinero. Sí. Yo quiero ser gisí pero me gusta el dinero. O sea, no sé cómo unir esas dos realidades. Se llama Elon Musk. Pero a mí, bueno, yo empecé en la comedia con 29 años que esto es más bien tarde, ¿eh? Entonces, haciendo un repaso de los trabajos que yo había tenido encontrando un poco mi sitio. O sea, yo en vez de viajar para encontrarme lo que hacía era cambiar de trabajo. Ah, qué maravilla. Y mi primer trabajo es muy curioso porque con 18 años, un verano yo quería dinero y me puse a pegar carteles de inmobiliarias por las calles. Pero... Pero te lo habían pedido, ¿no? Pero había inmobiliarias. Hombre, claro que me lo habían pedido. Pero es curioso porque me dijeron que si los pegaba bajitos me echaban. Ah. Claro, porque si no los arrancaban. Ah. Entonces, los tenía que pegar muy altos. Entonces, tía, mi padre me hizo como un palo de escoba. Me hizo un invent para pegarlos lo más... Ostras, ayer me acordaba de ese trabajo. Y luego, una cosa que podía ahora mismo no estar aquí es que estudié estética. Ah. Estudié estética. Estudié... O sea, ¿y qué te pichas carreras? Pintándose esos caretos. La verdad es que igual si hubiese estudiado estética... No seríais tan feas. No seríais tan... No seríais tan... No serías tan putas feas. Bueno, estudié estética y lo cuento porque... Te pega bastante... Sí, ser la típica maquilladora. No, pero sí que tienes un punto de... Sí, de Raquel Mosquera, de peluquera choni. Pues estudié... Yo no he dicho eso. No, lo he dicho yo. Tranquila. Bueno, pues estudié estética... Lo digo porque siempre vas muy guapa. Ah, vale. Estudié estética y me pasó una cosa muy curiosa que es que llamaron a mi casa y mis padres pagaban un dineral. Un dineral y tampoco eran... Bueno, eran pobres, se dice así. Pagaban como... Le preguntas a Juan como representación. Que Juan... Que Juan... El pobre nunca estuvo en mi ruta. Me pasó que en un almuerzo un día pues estaban fumándose un porro, ¿vale? Mis compañeras. Y yo fumé y a mí ya he contado que me sientan mal las drogas. Entonces, cuando entré a clase tocaba limpieza de cara, ¿vale? Esto a Karol creo que te lo he contado. Sí, yo creo que también me lo he contado. Tocaba limpieza de cara. Entonces, cuando tocaba esa clase de limpieza de cara, tú entrabas y te quitabas la parte de arriba para que te pusieran una toalla y te limpiaran la cara. Y yo entré súper empanada y entré y me bajé los pantalones. ¿Pero y las bragas? Ya todo me bajé, ¿eh? Y todas se empezaron a despollar y yo, ¿qué pasa? Y yo, hostia. Y entonces la profesora pilló un mosqueo y llamó a casa de mis padres y entonces mis padres súper enfadados me dijeron no vamos a pagar un dineral para que llamen diciendo ¿qué has hecho esto? Y yo, joder, que me he rayado y... Bueno... Que me he rayado, mamá. Me he rayado y... Me gustaría mucho que le hubiese dicho que me he rayado con los pantalones todavía bajados. Ya lo pasé fatal porque luego me di cuenta que no me gustaba realmente. Sí, pero... ¿Podías? ¿Era ahora maquilladora? ¿Las drogas? No, no, las drogas no. No me gustaban nada y las dejé. Bueno, y vengo a contar esto porque ahí yo pintaba mucho. O sea, dibujaba. Como tú también, ¿no? Que dibujas. Eres ilustradora. Entonces, he traído otra de las drogas. ¡Ay, por favor! La cartulina. La cartulina. Porque, bueno, tengo que decir que tengo un don. Estoy living. Esto está como... Ya, es que tengo un don de verdad. O sea, esto es en serio. Esto me di cuenta hace tiempo, lo que pasa que no lo exploto mucho. Tía, yo pinto caras, dibujo caras, pero te dibujo a ti, pero es como otra persona. Día, pero otra persona que existe. O sea, a través de ella yo dibujo a alguien. O sea, tú me puedes dibujar a mí y que salga Carmen Borrego. No, sale un desconocido, pero que si lo me dices soy yo. O sea, pinto a gente sin verla. No es muy fuerte. Yo lo veo un planazo. Ojalá te pusieras en la puerta del sol a hacer caricaturas y diciendo te hago la tuya, pero bueno, no eres tú, es otra persona y este es el don. Eres una estafadora. Un segundo, un segundo antes de que lo abras, por favor, la gente que está escuchando otra vez, venid a YouTube. Si está en YouTube. Venid a YouTube. A ver. Ay, por favor, estoy living. ¿Qué has hecho? ¿Por qué hay tantas cartulinas? Ah, ¿nos has dibujado? Hombre, claro. Aparte que como venía ella que es ilustrador, a ver, no pintó muy bien. Patry, no te vendrás abajo. Quiero decir que yo solo estuve unos meses en la academia de estética. ¿Estás jaron? ¿Me puedo poner al lado para que la gente vea esa barbilla? Tía, pues, yo qué sé. Mira, pero es como otra Carol. O sea, no, pero es como otra Carol. Yo estoy segura que alguien que está viendo este programa y esa soy yo. LGTB. LGTB. ¿Me has puesto una camisa de cuadros que pone LGTB? Tía, porque soy como ilustradora, yo qué sé. porque eres lesbiana, quita. A ver, otra. Que no tiene valiente monaje la cara soviética. Yo creo que Patry es cubista. Y no lo sabéis. No estáis apreciando que es cubista. La mujer de Avignon. Patry, ¿eso qué? Yo no puedo más. A ver, ¿qué más tienes? Por favor. Tía, a ti también te he hecho. A ver. ¿Cuál está muerta? A ver, a ver, a ver. A ver, voy a intentar describir esta imagen. Es como... ¿Qué pone? ¿Qué pone? Pone hetero. Por favor, Patry, acércate el micro a la cara. Solo pido eso. Mira, es una que hay en internet que estás así. Hay una foto de Vicky en internet sonriendo de lado. Ponte de lado. Ponte de lado y sonríe. Y sonriendo. ¿Ves? ¿Así? Sí. Mira, se ha desenfocado la cámara y todo. Y cóndate el pelo. Pero tío, ¿qué es esto? O sea, es la cara de Victoria pone hetero. Ay, 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 qué hype. Espero que sea yo. Esta barilla es un delito. Sí. A ver, Patry. A ver. Pero, pero, Patry, ¿los dientes? no puedo estudiar. ¿Por qué dejen de estudiar? No me digas que... Por favor, Juan, te quieres poner al lado. O sea, realmente, la misma persona... Es que es ella. Es ella, pero como no del todo. O sea... Y luego... Pero es que... Esta sí que no es ella. No. Ya, como que no. Las otras sí eran. Yo qué sé. Tenemos cara... Maravillosa. Y luego, esto es como los artistas que tienen como bocetos. Seguí, pero a mitad del dibujo, digo, qué, no me apetece. O sea, yo se me imagino a Patry yendo a la papelería adquirir esas tres cartulinas. A ver. Esto es... Nacho, Susi y a lo mejor digo, voy a pintar en Aria Lala, pero me cansé. Porque no tenía tiempo tampoco. A ver. O sea... Vale, Nacho, entiendo que es el de las gafas. Sí. Y yo creo que se parece. Nacho es Eugenio. Nacho es Eugenio. Susi. Susi. Y luego, yo la quiero mucho en Aria Lala. Pero podrías decir que esa persona... Tía, y me cansé. Dije, si es que no me gustaba, no me gustaba estudiar. Ha dibujado una máscara esta de teatro, el símbolo del teatro. La máscara que te pones como con la mascarilla así. Oye, un besito en Aria Lala, no la pinté porque no me da tiempo. No tienes vergüenza. Ninguna. De verdad te lo digo. Ni la conoces. Bueno, Patri. Como ilustradora. ¿Cuál? Yo te doy un 10. Vamos, esto es arte abstracto. Hombre, claro, tía. Mira, aquí hay otro. ¿Qué es esto? Pero qué... ¿Qué es esto? porque es que ahí me había equivocado de persona. Miré otra que no era y dije, hostia, que no es esta. Pero, Patri, ¿quién es la otra persona? No lo sé, una de internet. ¿Y por qué no tengo etiqueta? Porque que te iba a poner tu nombre. Ay, por favor. Qué risa. Mira, yo, o sea, ante este despliegue de arte, ¿cómo se nota que tenemos dos artistas con nosotros? Yo de verdad solo pido que Pixar esté viendo esto para que te llame para ilustrar su última película. Pero a mitad lo dejo, o sea, te digo, toma. Te queda un dibujo y cojo. Es el momento de que Juan nos dé sus bragas. Os voy a dar las bragas, pero esto tiene historia. Por favor. Yo os quería traer unas de Victoria's Secret que estaba en EUU y tal, pero en Colorado es legal la María. Entonces me tomo unas chucherías mágicas y se me olvidó. Entonces, como también pasé por Miami, también se me olvidó comprarla, pero entonces os he traído esto del primer tan mono que se llama Tanga Miami. ¡Guau! Tanga Miami. Dos dólares. Dos euros porque lo compré aquí. Ah, vale. Lo he comprado al lado. Dos euros, un tapón. Mira, negro, funcional. Es verdad que a lo mejor a la segunda ponida tienes los apoditos. Pero, ¿qué es la ponida? Juan, eso si tienes el papo así no te lo tapa, ¿eh? Es que yo creo que eso es como para admirar, ¿no? Claro. No para poner. esto va directo a nuestro tendal, Vicky. Juan, eres una sinvergüenza porque te has bajado ahora al primario y has comprado porque te había olvidado. Mucha historia de me he drogado a unos... No, no. Poca responsabilidad cuando se te ha hecho una caricatura literal de tu cara y bueno. Es verdad, es verdad. Mira, Patria, esto fue eso para ti, ¿sabes? Mira. Mira. Las mil, las mil, ¿cómo no me van a llevar esto? Hombre, total. Esto es mil total. Estoy en sobre, de verdad que lo digo, ¿eh? La braga en el tendal y es el... No, ya se te olvidó. Ahora, cantar. Mi único momento que tengo del programa. Pero si sentaba yo mirándote cómplice diciéndote, vale, echo las bragas y tú, échalas, échalas. Cántame la canción. Me pinta como una puta fea. Tú me pones lo de las bragas. Yo no tengo la culpa de que refleje nuestra alma. Parece que me ha dado un aire, hombre, por favor. Tía, es que la foto que vi que sale de lado. Pondí otras fotos en Google, yo que sé. No puedo más. ¿Qué es tú? ¿Qué es otra? La Vicky de... Esto es maravilloso, me parece maravilloso. por favor. Oh, bueno, temazo. Shakira. ¿Recordáis? Esto sí. Hemos un miedo en el medio de un novio así. Y la voy a cantar entera. Entera, muy bien. Na, 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 na. Es verdad. Llega el estribillo. Lo anda dejando. Ya no sabes si lo sé. Sin corazón. Ay, te aviso, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sustos. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Patria Espejo. Gracias, Juan. Gracias, Vicky, Susi, Pecera. Os queremos muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Jodium Podcast. Adiós. Me voy y será mejor así. Y hasta luego. ¡Vámonos!